Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Hoy vamos a darle seguimiento al caso de Puebla y los millones, treinta millones de pesos que le ofrecieron a cada diputado para cambiarse de bando, para dejar morena, para hacerse independientes, lo que sea. Finalmente, el dinero está ahí sobre la mesa. De eso vamos a platicar el día de hoy. Así que si les gusta el video, denle like para que lleguemos a una mayor cantidad de personas y les invito que se suscriban a este canal. Y bueno, vamos con toda la información y esto vamos a arrancar con la nota que presenta la jornada el día de hoy. Dice así, ofrece acción nacional hasta treinta millones de pesos a diputados para que traicionen a Morena. Y es que dieron una conferencia de prensa el día de ayer el líder estatal de Morena, Viestro Medinilla, quien pues acompañó a sus diputados electos e hicieron esta denuncia. Ellos justamente revelaron con lujo de detalle lo que les ofrecieron en cuanto dinero, en cuanto a trabajo, en cuanto a proyección política, y muchas cosas más. Y bueno, vamos a iniciar con parte de esta conferencia de prensa, vamos a escuchar a uno de ellos, quien comentó que pues todo, justamente todo lo que le ofrecieron en estas negociaciones, acercamientos, y ya también quitados de la pena, sobre todo para ponerles todo sobre la mesa. Tuve una llamada de un diputado que va a llegar al Congreso del Estado, se llama Jonathan Corrientes, enviado del innombrable, me ofrecieron una bancada, me ofrecieron obra pública, me ofrecieron dinero que yo le pusiera el signo de precios en total, me ofrecieron cargos en el gobierno del Estado, imagínese cómo regresaría yo a que pierda, vergüenza me daría que ya me vendí. Y así, una de varias, realmente, cuando menos fueron cinco anécdotas distintas de diputados de Morena, quienes recibieron estas llamadas, estos acercamientos, estos ofrecimientos, donde pues un cheque en blanco para que decidieran con cuánto se pasan al lado de el PAN, al lado de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, y no crean que ese dinero, obviamente, sale de sus bolsas, sale del gobierno de Puebla, y para eso, para eso están usando el recurso público, que es lo más grave de todo. Y bueno, también una de las estrategias que está buscando el PAN es tratar de que los nuevos legisladores estén en la bolsa por un escenario, un escenario que se anticipa y sería la designación de un gobernador interino, y esto lo designará la próxima legislatura, así también lo ven los diputados de Morena. No, están, están desesperados y nos quieren robar miembros de esta legislatura, ¿saben para qué? Para nombrar al gobernador interino, ya saben que van a perder, no quieren soltar el control del gobierno, desde aquí respetuosamente, señores de la oposición, que ya se van, ya no sigan haciendo errores, cometiéndolos, este es uno de los escenarios que cada vez es más real, sobre todo por lo que hemos visto de los fallos en el Tribunal Superior de Justicia, en donde ya el poder del sistema actual que va de salida, ya cada vez tiene menos influencia. Rafael Moreno Valle trabajó y depende de este sistema, es un aliado de Enrique Peña Nieto y también ya siente que esto se le va a ir escapando, por eso también es su intención de quedarse con los nuevos diputados de Morena, pero también hay un anuncio que hizo el dirigente estatal del partido y es que tienen pruebas, tienen audios, tienen las evidencias, esto no solo se va a quedar una denuncia nada más en un relato de hechos, ellos tienen las grabaciones de estas personas cuando los buscaron y así lo reveló, todavía no las dieron a conocer, pero ya anunció que llegado su momento, también dependiendo de la estrategia que ellos tienen, estarán presentando toda esta evidencia para que la podamos conocer. Esto fueron las palabras de el dirigente estatal Viestro sobre este tema. Decía yo, ahora sí, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que nada más recalcar esto, los operadores, los emisarios de de Collantes, de Giles, de Islas, de Almaguer, de García Almaguer, no van a poder con nosotros, no nos van a deshacer, no nos van a quitar la mayoría, porque tenemos principios, tenemos dignidad, tenemos vergüenza, están acostumbrados a tratar así al Congreso y por eso el Congreso se ha vuelto una oficialía de partes, están acostumbrados a tratar a billetazos a los diputados y a todo aquel que esté en su camino y así no lo vamos a trabajar nosotros. Como dijo Vianney, hay pruebas, hay audios que se van a presentar en su momento y que la gente se acuerde que nosotros no venimos a hacer negocios ni hacer dinero, venimos a hacer historia. Pues ahí está el anuncio, la advertencia, además de el nombramiento puntual de todos estos personajes que estuvieron acercándose a los diputados de Morena y felicidades a todos ellos que se han mantenido firmes, porque esto no lo hemos visto en otros estados, por ejemplo, en el estado de Hidalgo ya están del lado de Omar Fallad los aliados del PT y Encuentro Social, en el estado de Morelos ya también ya perdió casi la mitad de su bancada morena porque se fueron también con los aliados y Encuentro Social y el PT, pues que son agente del gobernador futuro gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero los de Puebla se han mantenido firmes y eso vale la pena también reconocérselos en este espacio. Y hay reacciones, hay reacciones porque estas personas, estos panistas aludidos, pues también salieron a las redes sociales a responder porque son señalamientos muy concretos, muy puntuales y esto de la evidencia también los va a poner en un verdadero problema. Uno de ellos es Marcelo García, quien además en las redes sociales donde Biestro escribió unos mensajes, él también le responde, este señor es Marcelo García Almaguer y es un diputado electo del PAN. Dice así, diputado electo Biestro, los poblanos piden que cesen este tipo de arrebatos y descalificaciones, mejor dile a tu gente que deje de tirar volantes y paren la guerra sucia en contra de la gobernadora Marta Erika Alonso, privilegiemos el diálogo entre partidos, no más violencia. Ese encuentro en el Congreso entre ambos va a ser de proporciones reservadas y esa es una de las respuestas porque en las últimas semanas lo que han hecho los panistas es tirarse al suelo y aplicar la de Neymar, ponerse a llorar de que ahora Morena son víctimas ellos de una gran descalificación y que Morena están hablando muy mal de ellos, los panistas inocentes que son incapaces de generar y causar algún daño en el Estado. Esto incluso lo ha hecho la propia Marta Erika Alonso que hace unos días también subió un tuit a sus redes sociales donde puso lo siguiente, le exijo a Miguel Barbosa respeto y que actúe con madurez política, toda la campaña se condujo con misoginia, mentiras, ofensas y propaganda negra en mi contra, las cuales no cesan, con mayúsculas, bueno. Le pido a la coalición por Puebla al Frente denunciar penalmente estos actos de cobardía, citando un tuit donde dice que colocan en vehículos estacionados, pues estos volantes a los que también hacía referencia Marcelo García, oh, qué bárbaro la guerra sucia de la que son víctimas los panistas. Bueno, Miguel Barbosa le contesta ahí mismo también en las redes sociales y le pone lo siguiente, ustedes, Malteri Calonso y Moreno Valle, ustedes son quienes han ejercido en mi contra una permanente campaña negra y guerra sucia utilizando dinero público, gané la elección de gobernador, me la quieren robar, están muertos de miedo de que la justicia electoral federal anulará los comicios. Y es que, bueno, ya también esto empezó a repuntar un poquito más en los últimos días porque ya del tribunal electoral estatal ya salió el fallo y bueno, ya se está enfilando al tribunal electoral federal, al trife, vaya, ya esto va a entrar a la esfera en donde ha anunciado Barbosa y el propio Morena, donde realmente tienen la esperanza y la oportunidad de echar esto para atrás. ¿Por qué? Porque todo está controlado allá en el estado de Puebla, los consejeros electorales, los magistrados del tribunal local, y obviamente, pues, todo lo que tiene que ver con este proceso electoral y su esperanza, pues, ya es justamente, pues, la sala regional y ya finalmente la sala superior. Sin embargo, en el marco también de toda esta discusión y este debate, también tenemos un evento que dice que va a estar caminando y va a ser una fuente todavía adicional de conflicto entre Morena y el PAN, sobre todo con Antonio Gali. Y es que en las últimas horas renunció el fiscal de Puebla. Esto lo confirmó incluso el gobernador hace algunos minutos ya, el día de ayer estuvo caminando la información, el gobernador Antonio Gali confirmó la salida de Víctor Carrancá Burguets, que es el fiscal general del estado, al señalar que este movimiento obedece asuntos personales. Por esa razón, él renunció. Hay un respecto total a la autonomía, dijo Gali, he platicado con el fiscal, es mi amigo y estoy orgulloso del trabajo que ha desempeñado y me comentó que con base que en la licencia que presentó, se retira por un tema de índole personal, tiene que atenderse un asunto, dijo el gobernador. Toño Gali, quien está orgulloso de su amigo, pero las evaluaciones nacionales ponen a la procuraduría, a la fiscalía, más bien de Puebla, en los últimos lugares a nivel nacional, que eso se ha convertido en otra fuente también de debate y mucha discusión en el estado de Puebla. Y finalmente, sobre todo esto, ¿qué es lo que va a pasar en el estado de Puebla con el fiscal y el nuevo fiscal que pudiera hacer? Y lo que se espera es que es un fiscal carnal, porque se está renunciando unas semanas antes de que entre esta nueva legislatura, con mayoría de Morena. Bueno, tienen pendiente en puerta en el Congreso, y aquí nos vamos a esta columna de Milenio Trascendió que de Puebla, dice así, que la Fiscalía General espera los términos de la reforma a la ley de la Fiscalía por la actual legislatura, la que está ahorita con mayoría panista, ante la inminente salida de Víctor Carranca Burguet como titular y será después de la aprobación del Congreso del Estado cuando se designe al sucesor, que probablemente será designado también por esta misma legislatura. Es decir, renuncia, obviamente, antes de que llegue la nueva legislatura para que entre un nuevo fiscal carnal y ocupe todo el tiempo, todos los años que sean definidos en la reforma, para que no sea movido por la legislatura. Seguramente van a poner un candado para que la mayoría de Morena no lo pueda echar para atrás y se mantenga este fiscal carnal en el periodo de Mataerica Alonso, o el interino, o todo, si es que llega Barbosa, también no lo puedan mover, no lo puedan quitar. Esa es la última estrategia que va a estar generando, obviamente, una mayor cantidad de conflictos en en todos esta esfera de debate. Y así va caminando el asunto de Puebla en un todavía proceso postelectoral que está por definirse si Martaerica Alonso será la gobernadora o se echará para atrás este proceso y se tendrá que repetir la elección. Eventualmente, si se da este escenario, Martaerica Alonso estaría fuera ya de la competencia electoral y todavía tienen un reducto los Moreno Valle, esta pareja siniestra, todavía tienen una fuente de poder muy importante que es la negociación a nivel nacional del PAN, donde ya la planilla de unidad entre analistas y yunquistas se definió donde en la negociación Rafael Moreno Valle va a ser el coordinador de la bancada en el Senado, eso le dará realce, le dará pues algo de dinero, ya no mucho, no como antes, pero finalmente también es la posición política que busca el trampolín para buscar la candidatura presidencial en el 2024. La locura, pues, enloquecidos la pareja siniestra para quedarse con todo el poder y el estado de poder es muy importante porque de ahí va a salir el dinero para la pre-campaña presidencial y ya vimos con las denuncias de Morena cómo mueven el dinero como si fuera de su bolsa. Bien amigos, pues eso es todo, gracias por acompañarnos, denle like al video para que lleguemos a una mayor cantidad de personas, también les invito que se suscriban a este canal, al Chapucero Today y si gustan apoyar todavía un poco más también a este espacio, ahí abajo en la descripción está la liga para que nos puedan apoyar por Paypal, que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!